Hola, yo soy Maddie y bienvenidos a nuestro canal Ella es mi mamá Parece mi hermana, ¿verdad? Jorancita Hoy estaremos haciendo el tag de la mamá, de la hija No sé cómo se dice, pero yo le voy a hacer preguntas a ella sobre mí Y vamos a ver cuánto ella me conoce Ok, comencemos ¿Cuál es mi comida favorita? Bueno Su comida favorita es la pasta ¿Cuál? Fettuccine y Alfredo Es verdad, pero yo tengo dos comidas favoritas, ¿cuál es la otra? Mexicana Y le gusta la enchilada Es cierto, la dejo bien, ok ¿Cuál es la comida que más odio? La comida que tú más odias ¿Es que tú eres comelona, Madison? Gracias Tu come de todo, realmente Hay comidas que yo odio Pero, ¿no te gusta el ocrio? No me gusta el arroz de color en sí Sí El arroz me que lo combina Ok, ¿mi color favorito? Rosado ¿Cuál rosado? Rosado El rosado bebé, diría yo Ajá, claro Que es clarito Sí, es cierto Ey, la has respondido todo bien Qué mala ¿Cuál es mi marca de ropa favorita? Bueno Bueno Eso está fácil, eso está demasiado fácil Tu marca de ropa favorita Adidas Claro que no Pero a ti te gustaba Adidas A mí me gusta Adidas, pero I'm broke No, yo no puedo afford it Eh, tu compra Forever 21 Exacto That's your favorite Forever 21 ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de mí? Cuando naciste, la primera vez que te tuve mis brazos Oh, that's so cheesy Fue, fue una sorpresa porque yo no sabía que te iba a tener Ah, verdad Eh, cuando ella salió embarazada de mí Ella no, o sea, no le dijeron si era en bro varón Ella no quería saber So, todas mis cosas eran amarillas Yo era un sex Descríbeme en tres palabras Eres única Inteligente Y eres una persona muy amable Eh, ¿cuál es mi personalidad? Bueno, Maddie Madison es un poco, eh, tímida Pero cuando tú llegas a conocerla Es una persona súper simpática, amorosa Y una persona en la que tú puedes contar con ella Y, y ella es única O sea, hay muchas cosas que aprender de Maddie Somia, ella es una persona muy sincera Muy sincera diría yo Ya lo oyeron, chicos Si fueras mi amiga y tuvieras mi edad ¿Qué envidiarías sobre mí? Uff Esa belleza Tú también eres bella O sea, ¿de dónde yo lo saqué? Esos ojos tan bellos Ellos que tienen que... Que dicen mucho ¿Qué hago yo que a ti no te gustaría que yo... Que yo hiciera? Mmm... ¿Qué haces tú que no me gustaría que tú hiciera? Vamos a pensarlo en Shein Para que no se me vaya a enojar Que no... Hablas cuando te pasa algo No te gusta... Decirme lo que te está pasando O cómo te quedas con eso... Adentro Yo siempre te digo lo que me está pasando O sea, ya después Ya después Ya después Si yo te invoiquillada O sea, yo no hablo con nadie Yo digo Déjenme en paz Hablamos ahorita No quiero hablar ahora Ya yo creo que esas son todas las preguntas en verdad Y las respondiste todas bien Ella me conoce Ella me conoce O sea, me dio gana de hacer un video con mi mamá Para que ustedes la vieran O sea, mirenla Que bella Gracias por ver este video Si les gustó Denle like Suscríbanse Compartan Comenten Y todo lo que ustedes quieran Ayúdenos a crecer este canal, gente Please Eh... Nos vemos en la próxima Bye Bye Bye